El medio rural se ha convertido en una opción a tener muy en cuenta en los últimos tiempos. La historia se repite y parece que son ahora los pueblos de Castilla y León los que mejores alternativas de futuro nos pueden ofrecer. Lo que tengo claro es que no cambiaría nada la vida en el pueblo por la de la ciudad ahora mismo. Conocí a la mujer y aquí me quedé. Yo aquí se vino, pero podía haber escogido otro pueblo también, si es que esto es muy pequeño. En ningún momento he dudado de decir, joder, ¿de verdad esto es lo que quiero o no? Porque sabía lo que quería. Yo he pasado por aquí y cuando lo he visto con las cámaras me sorprende. Como la gente es tan simpática y tan maja, pues nada más puedo pedir. A la mancha me llega, no te alboroté, porque estás en la tierra de Don Quijote. Pues llevo ya dos años con este bar y espero jubilarme aquí. Precisamente esa fue una de mis frases, me vuelvo al pueblo. ¿Cómo? Vamos al pueblo. Yo lo veo los lunes. Es un bar creado con muchísima ilusión. Dice que había muerto, pobre, enferma y sola. Se ha ido mucha gente a vivir así a los pueblos. Quizá, bueno, intenté cumplir el sueño que tenía mi padre de venirse a vivir al pueblo. Por eso la residencia es una casa ideal. Pues viva la residencia que hay aquí en el mar rural. ¡Bravo! En Monasterio de Rodilla conocemos a Noemí. Buscaba un pueblo pequeñito para convertirse en farmacéutica rural. Lo ha encontrado en la provincia de Burgos, donde confiesa estar en su salsa al servicio de buenos vecinos. Hola, soy Noemí, tengo 28 años y hace 8 meses que he apostado por Monasterio de Rodilla. Yo soy de Vitoria, estudio farmacia, trabajé en la capital y ahora he cumplido mi sueño y tengo mi propia farmacia en la provincia de Burgos. ¡Buenos días! Hola, muy buenos días, guapa. ¿Andar un poquito? Ya he andado esta mañana, a las 8. ¿Y para qué tan pronto? Me he andado 7 kilómetros andando esta mañana. He ido desde aquí hasta el pueblo de allá. ¿A qué pueblo? Santa María del Invierno. ¿Y eso lo hace usted todos los días? Casi todos. ¿Y cómo se llama usted? Carlos. ¿Y qué tal se vive aquí? Bien, como en cualquier pueblo. Mejor que la capital. ¿Cuántos vecinos hay aquí en este pueblo? Pues en Pazonao yo no lo sé, por ciento y pico, ciento setenta o algo así. ¿Y viviendo? Sesenta, setenta. ¡Solo! ¿Qué tenemos que ver hoy en su pueblo? Cualquier cosa se puede ver. ¿Nos lo vamos a pasar bien el monasterio? Yo creo que sí. Bueno, pues hace un par de años me volví al pueblo. Donde vivo es Cubo de Bureba. Falleció mi padre, se quedó la casa libre. Y entonces, pues bueno, nos gustaba mucho a mi pareja y a mí el pueblo, que es donde nos conocimos. Y nada, y dijimos, va, pues vamos a probar. Trabajábamos fuera. Yo quería coger una farmacia y pues quería por la zona y me gustaban los pueblos. Al final yo vivo en un pueblo así igual de pequeño y entonces buscando me salió Monasterio de Rodilla. ¿Que tú lo conocías? Solo de pasada, pero nada, de entrar, la verdad que nunca había entrado. Así que se quedó la farmacia libre y no te lo pensaste. Nada, en ningún momento. Yo quería buscar un pueblo pequeño, lo que me llamaba la atención. Había trabajado alguna vez en algún otro pueblo y me gustaba mucho más eso, que se trata mucho más personal que en el de la ciudad. Y no hay muchas farmacias por la zona, ¿no? Pues no, la verdad que lo más cercano es Briviesca, que está a 15 kilómetros y ya si no, Burgos. Así que bueno, aunque esté un poquito pequeña, vamos para allá. ¿Entramos, no? Sí, yo creo que sí, más o menos. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Y Antonio, qué hace en este pueblo? Hola, hola. ¿Qué edito? ¿A la ganadería? ¿Y aquí lleva viviendo cuánto tiempo? Oh, muchos años. ¿Tantos? Sí. ¿O sea que ha venido a almorzar? No, a coger la comida y a marchar. ¿Y qué va a comer hoy? Pues un par de bocadillos. Mmm, tiene buena pinta, ¿eh? ¡Ah, qué rico, qué rico, qué rico! ¿Y se trabaja mucho aquí en monasterio? Sí, hay temporadas que sí, cuando tienes paridera y así, pues sí que se trabaja más. Así que a usted hoy le toca currar de lo lindo. ¿A quién sale usted hoy de la oficina? Pues, ¿para luego ya cuando vengo a casa? Sí. Pues a las 7, 9, 8. Bueno, tengo un poco de prisa, os tengo que dejar. Venga, sí, porque si no salimos más tarde. Eso es, y ya es tarde. Muchas gracias. Adiós, Antonio. ¡Mi imperio se desmorona! Así que luego dentro de un ratillo... ¿Qué necesitamos, Lu, doy? Nada, pa' mi suegra, pa' mí nada. Por suerte, por suerte. ¿Y la suegra de dónde? Vivimos en un pueblo en realidad, o dos. Ah, ¿y allí en el farmacia? No, no, nosotros estamos poquitos, ahí estamos poquitos. ¿Menos que aquí en monasterio? Menos, sí, sí. Sí, sí, ¿cuántos vivís? Nosotros estamos unos 8 más que menos. ¿Solo? Solo. 5 somos nosotros, o sea que con decirte eso... ¿Y bien a gusto? Bien, yo sí, vamos, ya soy de Bilbao y el cambio es muy grande, pero vamos, yo no estoy a gusto. ¿De Bilbao al pueblo? De Bilbao al pueblo. Sí, o sea, al final tengo que relacionarme un montón. ¿No se te porta bien, Noemí, aquí con los vecinos? Sí, hombre, cuando lleva súper poco más, ¿no? Sí, medio añito, así. No, yo te imagino, además, es que tenía mala atención porque hija gente joven, que es lo que se necesita. ¿Y cómo ha cambiado tu vida, Noemí? Bueno, pues en el tema laboral, pues tampoco mucho. Trabajar en una farmacia, pues hombre, ahora ya soy mi propia jejefra, en eso sí que ha cambiado. Pero bueno, lo que es la vida, pues de Vitoria aquí, pues muy diferente. Pero vamos, que lo que tengo claro es que no cambiaría nada la vida en el pueblo por la de la ciudad ahora mismo. Hola, ¿hacer que sé, hombre? Es que no estoy para salir. ¿Pero qué necesita, un traje o qué? Sí. Ahora, ¿sin gorro y sin cigarro? No, y sin cazadora. Si me trito la cazadora, igual mejor con el calor que así. O sea, que se nos va a poner hoy de punta en blanco para salir en la tele, por lo que veo, ¿no? No estoy tampoco muy corazón libre. Pues a esta chica le pone una corbata, ¿de qué color la cierra? ¿Y usted cómo se llama? Federico. Federico, ¿y vive aquí en monasterio? Sí. ¿Qué es lo que hace aquí? Yo me he vuelto al pueblo, me volví al pueblo el año pasado. ¿Y eso? Marché en el 2004 para León, trabajando ahí y tal, y bueno, me volví para el pueblo. ¿Qué tal la vuelta? Voy a hacer lo mismo en la capital que aquí. ¿Pero aquí gastando menos? Sí, porque la casa es mía. ¿Y en el pueblo hay buenos vecinos? Sí. Pero no se dejan ver, ¿eh? ¡No se confundan! Ah, bueno, mira, esta vecina sí. ¡Ay! No. ¿Ves? Ya decía yo que habíamos tenido demasiada suerte. Me lo llevo. ¿Cómo fue ese primer día aquí en la farmacia de Monasterio de Rodilla? ¿Taquí cárdico? Sí. Sí. Llegué tarde porque, claro, tenía que ir al notario, llegar aquí. Esto no se cierra ni un solo día a la farmacia. El día anterior estaba el dueño anterior, por la mañana se firmaba pronto y venía yo. No sabía nada, no conocía el programa, no conocía nada. O sea, era como... Y tienes que ir a este pueblo, no conocía a la gente de los pueblos y encima yo hago reparto casa por casa, pues preguntando, ¿y dónde vive este? ¿y dónde vive el otro? Pero bueno, al final, una vez que pase el primer día, yo creo que ya... genial ya. Superada, ¿no? Sí. ¿Y cuántos pueblos llevas? Pues unos 10 pueblos. ¡Buenos días, Agustín! ¡Buenos días! ¿Qué necesita? Pienso para... para el pollo. ¿Y Agustín, de dónde viene ahora? De nuevo. ¿Y viene a comprar aquí a la farmacia? No te la compras porque ves a esta chica porque es guapa. Y eso a Noemí le tiene que encantar, ¿no? Hombre, vamos, a todos los días. Es que es importante que los vecinos de la zona compren en la farmacia del pueblo. Pues, hombre, fundamental. O sea, es que si no, al final, si no cuidamos nosotros el propio comercio que hay en los pueblos, nadie lo va a cuidar. O sea, eso está muy claro. O sea, muchas veces hay yo también. También, Agustín. ¿Y qué tal? ¿Contento aquí en el pueblo? Sí. ¿Está? Camila, es buena. Pues no las he visto yo por el pueblo. ¡Ay, sí, sí! ¿Qué le trae a usted por aquí? ¿Y qué tal va la mañana? Pues un poco fría, pero bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí el monasterio? Yo, pues desde que nací nací aquí. Yo aquí me paso el tiempo muerto, vamos. Se me pasan las horas, vamos, estupendamente. ¿Y trabajando, además? Pues siempre hay que hacer algo. ¡Caramba, no me digas! ¿Este vecino, cómo se llama? Este Alberto. Alberto, a ver. ¡Hola, Alberto! Bueno, es que ya le has dicho mi nombre. ¿No? No, claro, seguro. ¿Desde cuándo nos conocemos para llamarme por mi nombre? ¿De toda la vida? ¿La primera que os veo? Sí. A ver, Castilla y León, la 8. La gente empieza a decir que si la 8, que si la 7, que si por aquí, que si por allá. ¿Dónde ha estado hoy? Bueno, pues se me ha ido hasta la ermita. ¿Hay una ermita? Me imagino que lo sabréis. ¿No? No. Pero no me miréis así, ¿eh? Sí, lo sabéis. ¿No? Seguramente que habéis estado allí ya grabando. ¡Guau, guau! ¿Acabamos de llegar? ¿Y dónde está la ermita? Pues seguid por aquí para arriba y la encontraréis. ¿Y qué virgen hay en esa ermita? Bueno, virgen de Nuestra Señora, oye, me estás vacilando porque sé que lo sabes y bueno, y no me importa. Que no, que no lo sabía de verdad. Que ya os veo, que ya os veo ya. Bueno, y cánteme lo que se le canta a esa virgen en este pueblo. Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Ni idea. Ahora sí que me está engañando usted. Ni idea. ¿Y esta es su casa? No. Ah, o sea que usted ha venido a vernos. ¡Ah, que le he pillado! Iba camino de allá. Yo he pasado por aquí y cuando lo he visto con las cámaras me sorprende y me gusta cuando viene gente, pues a ver qué hacen o qué no hacen. Eso, a ver si vamos a venir y vamos a robar. No creo. Con esta pinta vosotros no lo véis a robar. Los que vienen a robar no se dejan ver. A mí me han dicho en el pueblo que eres muy seduicial. Sí, a mí ya me gusta. O sea, al final es gente mayor y en invierno por lo menos, pues no les voy a hacer. Si está lloviendo, pues yo me acerco de un momento con el coche, no les hago ni hasta aquí ellos andando. O que están malos en casa y dicen, ¿me puedes acercar esto por favor? Pues al final es que por eso es un pueblo, para ayudarles un poquito. ¿Y qué va a pasar cuando de salud? Pues aquí, a ver, de cinco meses estoy, así que bueno, ya buscaremos a alguien o algún método. Porque creo que a los vecinos sin servicio no les puedes dejar. No, no, imposible, imposible. No, no, cerrar tanto tiempo o vamos, no sé qué sería de ellos. ¿Y a usted qué le parece esta vida rural? Mira, cuando yo iba a la escuela, hace años. ¿Cuántos? Yo nací en el 43, imagínate. Éramos 50 chicos en edades comprendidas, entre los 6 y los 14 años y 50 chicas. Y yo ahora mismo pues no hay chicos. Yo creo que vamos a pasar ya poco a poco a los pueblos del olvido. ¿Se está hablando con ese chico? Con Ramón. Con Ramón, ese sí está casado. Pero hay otros de la edad de Ramón que no se casan. Eso quiere decir que si no se casan y no se habita, pues entonces no hay críos, no hay generación que se quede. ¿Y Ramón sí que tiene? Sí, sí, Ramón sí. ¿Cuántos tiene? Dos tiene, no te lo ha dicho. A ver, se lo he preguntado, no he querido hablar contigo. Todavía estamos a tiempo. ¡Ramón! No, no sigas más. ¿Que tienes dos críos? ¿Y cómo se llaman? Alba y Raúl. Alba y Raúl. Al revés, Raúl. ¿Dónde es el mayor? ¿Y el compañero cómo se llama? El compañero José Ángel, mira a ver, qué te cuenta. José Ángel. Un saludito para Meguro al pueblo. ¿Qué? 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 Bueno, y esta es una farmacia pequeñita pero muy bien distribuida, ¿no? Sí, bueno, aquí tengo justo lo que es el despacho y dentro es donde yo pues tengo pues para mi mesa, las baldas con los medicamentos y tener todo un poquito ordenado. ¿Y tú tienes mucho trabajo aquí a diario? Bueno, a ver, es un trabajo tranquilo. Al final es una farmacia pequeña, entonces como pequeña que es, pues tampoco hay mucho trabajo, pero bueno, por las tardes sobre todo es cuando más hay, que es cuando tienes que preparar los pedidos, llevarlos y tal. ¿Y en algún momento has pensado, pero madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué hago en este pueblito tan pequeño? No, 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 no. En ningún momento he dudado de decir, joder, ¿de verdad esto es lo que quiero o no? Porque sabía lo que quería. ¿Qué? ¿Dónde va ahora? A jugar. A meter leña. ¿Cómo se llama usted? Yo, Rafael. Rafael, ¿y vive aquí en monasterio? Sí. Conocí a la mujer y aquí me quedé. ¿Y le gustó el pueblo y la mujer? Me gustó más la mujer. Pueblo Valle. ¿Y la mujer cómo le convenció? Pues un día tonto de fiesta, pues aquí me quedé. Bueno, merecería la pena. Pues sí, la verdad que sí que merecerá. Vamos, me vuelve a pasar por la misma. ¿Y la que estaba por ahí detrás era su mujer? Sí. La de los guantes blancos. ¿Y cómo se llama su mujer? Ana. Ana, estará contenta, ¿no? ¿De qué habla así usted de ella? Claro. Que se le cae la baba. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿La llamo? Claro. Ana. ¡Ana, ven! Bueno, pues como ya sabéis, yo vivo en otro pueblo que está a 30 kilómetros de aquí. Y entonces, pues al final necesito un sitio para comer porque no voy a comer a esta casa. Entonces, pues bueno, aquí tengo mi sofacico para estar descansando un ratito. Y nada, aquí una pequeña mesa que, bueno, en un futuro igual pongo algo mejor cuando ya tenga el bebé. Vas a tener que poner una cuna. Sí, eso seguro. Tengo que, para poco espacio que tengo, tengo que reubicarlo todo. Pero bueno, sí, al final, por lo menos tener un espacio donde pueda estar también el niño conmigo. ¿El niño o la niña? Sí, que todavía no lo sabemos. Queda poquito para saberlo. Pero yo creo que tú tienes más ganas de niña. Por lo que veo en la farmacia. Bueno, un poquito sí. Un poquito sí, la verdad que los dos, tanto el padre como yo, queremos que sea niña. Eso de poder venir a trabajar con el bebé es una fortuna. La verdad que en eso estoy súper contenta porque el día que tenga que volver a trabajar, pues yo le voy a poder poner aquí una cuna, va a poder estar conmigo. O sea, no tengo que llevarle a una guardería. Oye, ¿y tus amigas qué te dicen? En un principio que estaba loca, pero ahora me ven tan a gusto que saben que esto es mi vida. Ana, que venimos a conocerla. Ay, sí, yo siempre he vivido en el pueblo, hija. Pero soy manchega de pura cepa, ¿eh? Nos lo ha contado su marido. Pues sí. Y es que veníamos a decirle que está muy enamorado. Conocí a la mujer y aquí me quedé. Sí. Y yo también. Porque nos ha dicho que si volviese a nacer se casaría con la misma mujer. Ven, mamá, ven. Que también está aquí su madre. Sí, ella es manchega también. ¿Y qué hacen aquí en monasterio? Mi padre trabajaba en la Renfe y le destinaron aquí. Y aquí se vino, pero podía haber escogido otro pueblo también. Si es que esto es muy pequeño. Oye, llevo ya 52 años o 53 aquí ya. ¿El monasterio? El monasterio, sin moverme de aquí. Me estás cogiendo. Me estás cogiendo. No te estás cogiendo, que estás suelta. Hoy voy a salir en el canal ese de donde salen todas las... Me vuelvo al pueblo. Eso. Me vuelvo al pueblo. Hay que salir porque si es pequeño el pueblo y los vecinos no nos dicen nada. Pero muy bien. Yo muy contenta, ¿eh? Estoy bien. ¿Y qué menuda casita que tienen? Sí, es del ayuntamiento. Me dice su marido que es una mansión. Bueno, eso es una vivienda, esta es otra y hay un donde juegan las señoras a las cartas. Está muy bien. ¿Y qué tal se vive aquí en las antiguas escuelas? Estupendamente. Estupendamente. ¿Cuántos hay que no tienen casa y les gustaría volver, eh? Y no tienen pueblo. Y yo tengo dos. Este y ahí en Ciudad Real. O sea que... ¿Y cómo se llaman de Ciudad Real? Manzanares. Manzanares. ¿Y cuál es más bonito a los dos? Me gusta más aquel. Siempre me tira más mi tierra. Me tira más mi tierra. Sí, 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 sí. Corre por las venas, guapa. Los manchegos corren por las venas. Canta bien alguna canción típica manchega. A la mancha manchega no te alboroté, lo que estás en la tierra de Don Quijote. ¿Qué es aquí a las reporteras? Hombre. Buenos días. Hola. Aquí andamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. ¿Belen, y de dónde es? De Quintana Vides. ¿Le gusta vivir a usted en el pueblo? Sí, vivíamos en Requesca y nos hemos obligado aquí al pueblo. ¿Qué es que los pueblos son muy buenos? Hombre, la ves. ¿Y si no hubieras encontrado farmacia aquí en el monasterio, qué hubieras hecho? Pues buscar en algún otro pueblo cerca y yo lo que quería era un pueblo pequeño, que solo tuviera una farmacia, era algo chiquitito, no quería nada grande. Ya para mí 7000 habitantes era demasiado. Hombre, pero entre 7000 y 100... Sí, pero bueno, al final son 100, pero que abarcan muchos más. ¿Y monasterio qué te ha parecido? Pues monasterio genial, la verdad que inmejorable y como la gente es tan simpática y tan maja, pues nada más puedo pedir. Lo que más vale, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. ¡Hola vecina! Buenos días. Que parece usted la reina del pueblo. Es que, a no haber otra cosa, pero mira qué reina, con qué pelos, hija mía. Iba a entrar en la ducha y estoy teniendo ropa. ¿Cómo se llama? Me llamo Isabel. Isabel, ¿y qué tal se ve el pueblo desde allá arriba? Si quieres subir a verlo. ¿Vive aquí? ¿Y se aburre o no? Tenemos que ir a un grupo, pero vivimos aquí. Aquí es que es otro ritmo de vida. Y tiene sus pros y sus contras. Si no yo ya me hubiera ido a la pelutería. Bueno, chicas, pues ya os he contado mi historia, mi vuelta al pueblo aquí, en Monasterio de Rodilla, en la Nacional 1, que ya sabéis dónde podéis encontrarme, así que voy a seguir un poco trabajando. Y a cuidarse mucho, ¿eh? Sí, 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 que ya es lo último que queda. Que vaya bien el embarazo. Muchas gracias. Adiós. 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 A Eva siempre le ha gustado el mundo de la hostelería y ha montado su propio negocio en la provincia de Segovia. Se trata de un bar con mucha personalidad, donde el buen ambiente no falta y donde los clientes son como una gran familia. Hola, soy Eva, tengo 43 años y hace 5 años que vivo aquí, en Marugán. Yo estudié psicología enfocada a la venta y durante 25 años me he dedicado a la hostelería en Madrid. Y ahora me he vuelto al pueblo, después de tantos años en Madrid, para montar mi propio negocio, que es el bar Mi Niña. A mi pueblo volveré, cruzando el viento, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. Hola. Hola. ¿Qué tal están? Bueno, ¿a qué se le ve esta historia? Estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Uy. Los del pueblo. Ya han llegado a Marugán. Bueno, Eva, cuéntame tu historia. Pues soy de Madrid, me vine a vivir aquí hace 5 años, más o menos. Trabajaba en Madrid en un restaurante inmenso, con un montón de camareros y necesitaba parar. Encontramos este sitio de casualidad y la verdad que aquí llevo, en los 5 años que llevo viviendo, ha sido fantástico. Hace dos años más o menos decidí, bueno, emprender un poco algo que fuera original en Marugán y me quedé con este bar, con este bar que es genial, mi niña. ¿Y ese nombre? Bueno, yo tengo una niña pequeña que se llama Lola y, bueno, es una de las cosas más importantes de mi vida y, como le he quitado mucho tiempo, he decidido al menos ponerle su nombre al bar. ¿Y quién es la jefa de todo esto? Yo soy la jefa de todo esto. Y que quede claro, ¿no? Que quede clarísimo. Buenos días. ¿Qué, quieren algo de mí? Sí, queremos que nos cuente algo. Pues mira, yo estoy en una residencia. Yo vine aquí cuando vine, estaba muy mal. Y le decía a la Virgen de los Remedios, porque yo soy viudo, y le decía, Virgencita de los Remedios. O me curas, o llévame con aquella. ¿Y sabe lo que me dijo Don Ovidio, que es el médico de aquí? Y pues te habrá curado la Virgen. Y aquí estoy. Y estoy contento, porque yo tengo mis cosas que hacer y esas cosas y he sacado algunas poesías, porque a mí me gusta mucho la poesía. Una vez yo asistí en la residencia. ¿Y cuál es? ¿Qué tal va la residencia? Me suelen preguntar. Yo les contesto entonces. ¿Te lo puedes figurar? Es una casa muy grande, donde casi todos los mayores van sus años a pasar, porque los mejores años se los han pasado ya. Nos atienden con cariño, con mucha amabilidad. Desde la jefa a la última, todas se portan igual. Si no, no podíamos estar. También en las comidas, que muy bien guisadas están. Y si alguno más queremos, siempre los vuelven a echar. La cena es más ligera, pero tampoco está el mar. Y así todos están contentos, no marchemos a la costa. También en las medicinas que doña Dola y don Ovidio nos dan para curar los dolores que varios alcanzando están. Y es un remedio bien sano para podernos curar y pasar los días y noches con toda la normalidad. Por eso la residencia es una casa ideal, para que nuestros hijos se marchen a trabajar y no molestarles ya. Pues viva la residencia que hay aquí en Marugán. ¡Vale tú! Bueno, este es mi bar, es mi niña. Es un bar creado con muchísima ilusión. Quizá, bueno, intenté cumplir el sueño que tenía mi padre de venirse a vivir al pueblo y montar un bar y estar con la familia y tener más tiempo para disfrutar de los míos. Entonces, lo que empezó siendo un sueño que yo pensé que iba a ser un poco efímero, pues llevo ya dos años con este bar y espero jubilarme aquí. Mi niña es un poco un ambiente familiar en el que te puedes tomar una copa, puedes jugar al billar, puedes tomarte unos aperitivos estupendos, porque todos los días, mínimo hay 16 aperitivos todos hechos todos los días, que lo hago yo. ¿Sí? ¿Los elaboras tú? Sí, todos, todos, todos. No, y además son todo aperitivos de guiso, ¿sabes? De comer, de colesterol puro, vamos, de tus patatas con costillas, tus torrenos, tu panceta, tu chorizo, tu morro, tus callos. Vamos, que vas a casa y ya has comido, ¿no? Sí, efectivamente. La gente tiene que beber, pero tiene que comer, porque esto es muy grande, aquí vive mucha gente sola, entonces esa gente sola necesita pues tomarse sus platitos y tampoco gastarte mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que yo pretendí. Los fines de semana nos juntamos un montón de gente, que ya somos amigos, somos familia, y ya pues aquí jugamos al mus, a las cartas, a los dardos, al billar, al karaoke, que todos los sábados hay karaoke. ¿Y quién canta? Bueno, todo el mundo. ¿Todo el mundo? Aquí canta todo el mundo. Aquí hay alguien que cante hoy. Sí, 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 en aquella esquina de allí tienes a uno sobre todo que le encanta cantar sevillanas. Que se llama Julio. Enciéndeme el karaoke que vamos a petarlo hoy. Hola, bebés. Un nuevo vecino en el pueblo. Yo soy goviano. ¿Cómo os llamáis? Sergi, Mercedes. ¿Vivéis en Marugán desde hace cuánto tiempo? Pues yo no. Yo llevo menos, yo llevo de aquí ya 16 años. ¿Y tú? Yo a un par de ellos. ¿De qué pueblo eres tú? Sanchidrián. ¿Y da guerra a la criatura? Nada, nada, un poquito muy bueno. ¿Cómo se llama? Hugo. ¿Quién eligió el nombre? Entre los dos. Venga, hombre, por el amor de Dios. ¿Y había más opciones? Sí. ¿Cuáles eran? Lucas. Pero no le gusta. A mí no me gustaba Lucas. ¿Por el chiste de hasta luego, Lucas? No. No. Porque le suena mucho a católico. Un católico no. No me iba. Luego ya la tercera opción, ¿cuál era? Ezequiel. Ezequiel también. Uy, también. Hace algo. ¿El cuarto, Mateo? No, ya no había cuarto. Eso es muy importante. Hola. Hola. Hola, Julio. Julio. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la salsa mora? Vengo yo a que me cante una sevillana como jamás me ha encantado en este programa. A esta hora no. Es que nos vieron puro y duro. ¿Y desde hace cuánto tiempo que canta usted? Que no, que no, que no. ¿Ya lo pierdes? Sí. Necesito que animemos un poquito a Julio, por favor. Unos aplausos. Julio, 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 Julio. Julio, Julio, que yo esperaba más de ti. Yo lo sabía, pero ahora no lo puedo mirar mal. Pues otro mes que no cobra. David. Aquí está el sabidado. David canta, David. Así que no sufráis. Ahora que nos besamos. ¿Te quieres que te dé un beso en la boca? Ahora que aprendo bailes de salud. Ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio. ¿Tú crees que esto es normal? De un corazón. Ahora que te desnudo y me desnudas. Sí. En la estación de las dudas muere un tren de cercanías. No tengo ni idea, tío. ¿Y usted cómo se llama? ¿Yo? Manuel Sánchez. No, yo Paco. Paco. ¿No te acuerdas de la canción? ¿Cómo es? Manuel Sánchez. Manuel Sánchez se llamaba... ¿No te acuerdas de esa canción? No. Eres muy joven. Déjate de cantar que luego me saquéis haciendo el ridículo. Estoy muy viejo, tengo muchas bolsas. Enfócale bien los ojos. ¿Qué tal? ¿Pero de qué va el reportaje? Estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Ah, sí, lo he visto. Pues yo soy de Madrid y llevo nueve años viviendo aquí. Y precisamente esa fue una de mis frases. Me vuelvo al pueblo. Eso. Yo no soporto más la ciudad, por favor. Tanto correr, tanto volar, tanto odio, tanto rencor. No conoces a nadie, todos los amigos se marchan al pueblo. El caso es que todo el mundo huye de la maldita ciudad. Y aquí llevo nueve años. Fíjate qué tranquilidad. C-I-L-T-U-V. Gracias. No lo cambio, ¿eh? No vuelvo. Te lo puedo asegurar que no vuelvo a Madrid. No, de verdad que yo... Te lo estoy convencido. No, no, no vuelvo. Yo tengo mi casa en Madrid y todo, o sea que si me sé, me voy. Pero yo no vuelvo. Ya sabes lo que es la ciudad y ya sabes lo que es esto. En el Alto de los Leones a mí siempre me entra como un muro y digo, me vuelvo, pero ¿dónde voy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chico? Váte escapar. ¿Y cómo se llama tu amigo? Pepe. ¿Y usted cómo se llama? Mercedes. ¿Qué es un matrimonio? Sí. ¿Y llevan aquí 20 años, por qué? Pues porque veníamos buscando tranquilidad. Se le abrí las ventanitas y a escuchar los pajaritos. Es una, ¿verdad? ¿Usted es de Maruán? Esto sí. Estuve en Madrid con mi taza. ¿Y ha vuelto al pueblo? No. Bueno, que hasta me jubilé y me vine al pueblo. ¿Y a usted le gusta el pueblo, entonces? Hombre, más que Maruín. ¿Y usted se ha hecho el bastón? ¿El bastón? Este me lo regaló un primo mío, de una manguera de televisión. ¿Y cómo se llama su primo? Paco. Paco, pues agradezcaselo en la tele. Gracias, Paco. ¿Alguno más que se anime? Espera, espera, que va. Nacho. Nacho, 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 Nacho. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja de llegar, y que al regresar parece decir, no olvides ser hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día, de aquella coqueta y risuella mujer, que al jurar sonriendo, el amor que va sintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza de un hombre, que a mí me dejó de un hombre, que a mí me dejó de un hombre, que a mí me dejó de un hombre. La abuelita le dijo a los abuelitos, abuelita, ha llegado un chino al bar. Pero si no tiene los ojos tan pequeños. ¿Tá chiao? ¿Uo shi a yen? Los chicos pequeños me parezco, eh, chumanchu. Y cuando se ríe, ella parece brunli. A ver, ríase, ríase. Cuento un chiste bueno. Este es un madrileño que va a Bilbao, y se baja a la estación y dice, por favor, ¿no hay una botica? Y le dice, uno dice ahí enfrente, va a la botica y dice, ¿me das un jarabe que es para el catarro? Y le ponen una botella de cinco litros, y dice, ¿y esto? Y dice, no, que aquí en los de Bilbao somos así. Y dice, bueno, y una pastilla para dolor de cabeza, y le pone una pastilla de grande y tal. Dice, ¿desea usted algo más? Dice, no. Dice, a la cuenta, dice, porque los supositorios los compro en Madrid. Pues entonces usted sale porque es bien guapa. Guapa, guapa, guapa. Muchas gracias. Yo he visto el letrero y digo, pues este es Cachilla y León, que viene a hacer algún reportazo. Y veo mucho a Tener Segovia. Sí, usted, duro que te pego. Estamos haciendo un programa que se llama Me Vuelvo al Pueblo. Ah, sí, le veo, pues le veo, le veo. Sí me gusta, sí me gusta. Está muy bien, oye. Se ha ido mucha gente a vivir a la ciudad. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María. María, ¿y usted? Felicísimo. Felicísimo. O sea, que usted siempre tiene la sonrisa puesta, ¿no? Sí, sí, sí. Soy feliz. Es soltero. ¿Usted es soltero? Sí, sí, sí. Pero felicísimo. Es sin compromiso. Tiene que haber de todo. Las mujeres siempre me han gustado y me siguen gustando. ¿Verdad? Que no es que... A ver si va a ser usted muy exigente. No, es que yo para ir con una que me guste no voy. Anda, que nos estés haciendo chupar cámaras, que te lo mando. Jugamos mucho con las redes sociales, ¿sabes? Tenemos nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram. Hemos formado un grupo de WhatsApp en el que vamos anunciando a los clientes lo que vamos haciendo. Oye, pues hoy hay partido. Hoy vamos a hacer algo de mus. Hoy hemos hecho miga, ¿por qué no venís a comerlas? A ver, ¿y qué hay en el muro de la Gloria? Cuéntame, Eva. Pues mira, nosotros hacemos un montón de fiestas, ¿no? Intentamos hacer fiestas que sean diferentes. Bueno, faltan por colgar cinco. La culpa es del que tiene puesto el barril así en medio, que no me la ha colgado, que ese es mi marido. Hacemos fiestas diferentes. Por ejemplo, la de Marugan Street, que es una fiesta broker. Hicimos una first jam de rock para niños. La fiesta de la cerveza. Ponemos música en vivo todos los fines de semana, campeonatos de mus, y nos lo pasamos. Bueno. Divinamente. Divinamente. Cuando dices, me tengo que meter detrás de la barra. Maldición. Hola. Hola. Le veo yo que ha cogido el ritmo, ¿eh? Sí. Hombre, es que hay que hacer algo, por lo menos que se muevan un poco las piernas. ¿Cuántos años tiene? Uf. Pues más que entre las dos. Tengo 76. Ah, pues pocos más, pero sí. Tú tienes 71 o 32. Pero qué buen ojo tiene usted. Este es algo mayor que tú. ¡Me he soltado, colega! ¿Y en este pueblo por qué se fija usted? Pues porque lo vi y digo, coño, esto tiene que ser más tranquilo. Lo vi. El pinar, que en realidad está bien, lo que pasa es que echas mucha mierda a los pinos. Estamos las mismas. Mi hija es del oficio vuestro, pero está casi siempre fuera. Otra que se ha separado, pues dice que el marido no la sacaba de cachondeo. Uy, uy, uy. Pero bueno, y por eso es para separarte, ¿no? Pues se mete ahí al estudio, era fotógrafo, y llega un fin de semana y no sale de allí. Y digo, bueno, pues nada, vete con tu prima, que le gusta el cachondeo. Y ya está. Y es que su prima estaba casado con uno de los que tamas. Y dice, pues yo me voy a separar. Dice, ¿a qué no eres tú? Y dice, nos separamos las dos. Y viva la vida. Así que vosotras, disfrutad ahora que sois jóvenes, que os echéis un novio o un marido que tenga dinero. No se ocurra tener que mantenerlo. Que nos lo ha dicho un poco tarde, que espera no haberle conocido antes, hombre. Otra más, pero bueno, con los listas que sois, si vais a caer. Eduardo, cándate una sevillana. ¡Eduardo! 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 A la puerta de Torredo, mares, le tengo celos. Le tengo celos. Y a la puerta de Torredo, mares, le tengo celos. Y a la puerta de Torredo, mares, le tengo celos. Le tengo celos. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro, mares, la mujer que yo más quiero. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora. Y se cabía muerto, pobre, enferma y sola. Así todos los sábados, ¿eh? Menudo ambiental. Sí, está fenomenal. Y luego antes de que empiece el carajo, que les pongo música, bailan. Y luego ya, pues ala. Yo estoy súper contenta y súper orgullosa. O sea, yo... Mira, mi bar es posible por varias personas, de verdad. Lo primero, por mis clientes, porque son fantásticos. Fantásticos. Por mi Ascen, que es mi camarera, que es... Una máquina. Una máquina, de verdad, ¿eh? ¡Un aplauso para Ascen! Y luego a mi marido. Si no fuera por mi marido, el pobrecito lo tengo. Vete a comprar, tráeme, hazme, vente. Sin mi marido, esto sería imposible. Y es un bar familiar, ¿sabes? Es el típico bar de... Oye, que ahora mismo vengo, que tengo que ir un segundo a coger una cosa. Y los clientes mismos te cuidan el bar. Eso en Madrid no lo encuentras. No nos diga que vamos a salir. ¡Hombre, cómo no! ¡Atrás! Oye, eso se avisa para que nos pongamos un poco guapos. ¡Atrás, claro! ¿Para qué es esto? Dígaselo a usted, que usted seguro que lo sabe. ¿El qué? ¿Qué estamos haciendo? Yo qué sé, hija. ¿Cómo no vas a verlo? ¡Has esperado, cariño! Pero no ve la tele. He visto a la Benite en los otros días que salió con ella. No, pero esa no. ¡Cállate! Pero es que va a salir a la tele. Esa no es compañera nuestra. Esta chica tan guapa es de Castilla y León. ¡Está pillado! ¡Está pillado! María les va a decir qué programa hacemos nosotras. Dígale, María, qué estamos haciendo. ¿Cómo? Este es mi pueblo. Vamos al pueblo. Yo lo veo los lunes. Eso, eso. A las 7 de la tarde. Ay, por favor. A las 7 de la televisión en la Castilla y León. Pero es por la noche. No, no. Niña, pero te suelto. Pero quítanos ya. A Manolo, coge a Manolo. Este que es muy hermoso. Que se me parece un poco a la madre de Belén Esteban, usted. ¡Toma yo! ¡Hola, Ana! La misma de Celina. ¡Más joven! La otra que llevaba el ladrillo en el bolso. Esa era la de Tamara. La de Tamara, eso. ¿Y usted se llama Ana? Sí, cariño. ¿Y usted? ¿Y tú cómo lo sabe? Martina. Me llamo Martina. ¿Y tú cómo sabe que me llamo Ana? ¿Por qué he dicho yo ahora? No, es María, hija. No se lo diga a María, no se lo diga. No se te puede decir nada. No se te puede decir nada. Mira, el nombre es lo de Melón. Lo peor es la cara que sacamos a él. Eso, oye. Lo que me oigan hablar no me importa. Pero que me vean. Quítame eso, oye. Quítame eso. Pónselo para acá. No se has pillado con mala cara, venimos a la doctoría. Estoy muy mador, top. Malicas y todo y encima nos está sacando. Yo les daba el alta rápido, ¿eh? Oye, no se acaba la pila. Eso, oye, nena. Porque ojo. Espero que te voy a sacar a mi hermana del coche y que la saquéis también. Antonia. Antonia, sal. Ahora se asusta, no me la asustéis, ¿eh? No me la asustéis. Hola, Antonia. Hola, bonita. Buenos días. Que te vien a sacar a la tele, hija. Claro, oye. Oye, nosotras solas no. Mira, la más guapa de todas. Claro. ¿Cuántos años tiene? 86. Yo soy andaluza, ¿eh? Y los andaluces somos así. Es que los andaluces tienen una gracia. Nena, pero no me grabe más, por favor. Llevas en tu cámara como a mí. Esto no lo pongáis. No, esto lo cortamos. Claro que sí. Pero este trozo solo. El resto vale todo, ¿eh? Muy mal. ¿Nos despedimos con una canción? ¿Qué canción? La que quieran. ¿Qué canción tuya? Adiós con el corazón. Adiós con el corazón. Que con el alma no puedo. Que al despedirme de ti. Que al despedirme me muero. ¡Bravo, bravo, gracias! ¡Hasta luego! Y además eso es juntar gente desde los veintitantos a los setentitantos. Que da igual y que no se sientan desubicados. ¿Y cómo ha cambiado tu vida, Eva? Uf, mi vida ha cambiado muchísimo. Yo salía de mi casa a las siete de la mañana y volvía a las cuatro de la mañana. Yo no veía a mi hija ni a mi marido. Yo trabajaba muchísimo. ¿Cómo lo soportaba tu cuerpo? Pues no lo soportaba. Hasta que un día decidí que tenía que parar. Se lo dije a mi jefe, que me entendió y bueno, después de veinticinco años en Madrid, en mi trabajo. ¡Me dejó marchar! Me dejó marchar. Me dejó marchar. Y los vecinos de Marugán encantados, claro. Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo sé que soy muy pesada, porque soy muy pesada. Pero bueno, yo intento que se sientan a gusto, ¿sabes? Buenos días. Estábamos diciendo que su cara no sonaba, pero no sabemos de qué. Esa es la gran pregunta. ¿No? Yo tampoco. ¿Qué tal está? ¿En quién? ¿Cómo se llama? Julio Feo. Cuando no había nacido estaba en Perú. ¿En qué partido? En el PSOE. Fui secretario general de la presidencia con Felipe González. Encantado de conoceros. Veo por su programa muchos días. Eso, que nos siga viendo, ¿vale? Hasta luego. A jugar. Yo sé que va a colar. ¿Qué? 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 Mi vecina, la que me vende los huevos de las gallinas, ¿qué pone? ¿Qué pone la gallina? Que menudo pedazo de huevo, macho. Esos sí que son gordos. Eso es ni el Boris, ni el Boris. ¿Sabes que vas a salir tapeando? ¿Cómo me vea mi mujer que está en Madrid? ¡Joder, qué contenta! Bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver. Este que se piensa que es el chiste de primera o algo de eso. No, no, no. Este que va por el mitad de mi hermano con una pala que dice... ¿Dónde vas, Pache? Y dice, voy a hacer el agujero y el túnel que me han contratado, lo de ahora caigo. Dice, ¿cuántos metros? Dice, unos 60.000, 70.000. Dice, y la luz, dice, no, porque le voy a hacer de día. Sí, se ve, genito. Clases de reducción. ¿Dónde murió Jesús? Yo creo que murió ahí en el hospital de La Paz. ¿En el hospital de La Paz murió? Anda, cabrón. Un cero. A ver, Pepito. ¿Dónde murió Jesús? Hombre, yo creo que va a ir en el hospital de la Seguridad Social. Va a morir en el hospital de la Seguridad Social. A ver, Jaime, que ven aquí, ven aquí. ¿Dónde murió Jesús, hijo? Dice, pues murió en la cruz. Muy bien, pesa. Muy bien. Te voy a dar un día. Dice, no, díme tú un cinco, porque no sé si murió en la cruz roja o en la cruz campo. Bueno, Eva, ¿y esto qué es? Esta es nuestra asociación. En esta asociación hacemos de todo. Yoga, Tai Chi, inglés, informática, manualidades, defensa personal, body combat en inglés para los niños, excursiones, salidas al campo. Y todo gratuito, todo gratuito. Pagamos una cuota mínima al mes, simplemente para mantenimiento del local y ya está. Tenemos bailes de salón. Ahí luego, aparte, por ejemplo, nos reunimos una vez al mes y pedimos gasóleo, pedimos leña, pedimos peles. Hace que las cosas sean mucho más económicas, porque hay que mirar el dinero al máximo. Y enseñamos a las personas mayores a utilizar Skype para poder hablar con sus hijos que están fuera. ¿Tú tenías cuántas personas a tu cargo en Madrid? 110. 110. 110. ¿Y qué apuestas había allí en Madrid, a ver? Bueno, había apuestas que, de hecho, además, he ganado yo, que lo sepan. Había apuestas de que no iba a estar más de dos meses aquí, que era imposible. Yo los dos primeros meses aquí, yo me metí en mi casa y yo le decía a mi marido, no quiero socializar, no quiero que me conozca nadie. No lo conseguí. No lo conseguí. Tengo otra, pues sí, a ver si me sale bien, que a lo mejor ya casi no me acuerdo, pero lo voy a intentar. ¿Dedicada a quién? Dedicada a la mujer segoviana. A ver. Es la mujer segoviana, una de las mejores, de las más hermosas, con su cara tan bonita y su cuerpo que es una rosa. Las seis rubias y morenas, ¿tienes de dónde escoger? Son graciosas como el sol, viva la madre que las parió. Bueno, pues este es mi bar, espero que os haya gustado. Aquí intentamos pasar las menos horas posibles, ganando lo máximo posible y pasándolo lo mejor posible. Ya sabéis, cuando un sábado no tengáis nada que hacer o entre semana os apetezca tomar una tapita estupenda, aquí estamos. Entre semana divinamente también. Divinamente, menos los lunes que cerramos. Pues a ver, me vuelvo al pueblo. Vale. ¡Adiós a todos! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Ahora, ahora? Vale. He estudiado. Venga, sí me ha ido el son tan cielo. Bueno, no pasa nada, hay que ver más o menos. ¿Cómo me habéis localizado? Eso sí que tengo una curiosidad. ¡Ay, se me ha ido! ¡Adiós, Manolo! ¿Y ahora? Así, a modo de burbujita. ¡Plin, plin, plin, plin! ¿Todo? El bebé, la cámara que está chupando. Trabaja en la capital. ¡Joder! Es que basta que te diga cuatro palabras más que no te salgas. Que se atranca. Tres cosas y me cuelgo en una. A ver, que os escondáis para adentro. Me va a volver a salir más, seguro. Nada, hombre. Digo, pero, güey. ¡Ana! ¿Qué? Que no, que ya la he apagado.